¡Glorioso día de fútbol! ¡Hay fiesta en el aire, Marito! ¡Le damos la bienvenida con Mario Kempes, Fernando Palomo! Estamos, Fernando, en la Copa de las Copas. ¿Qué tal el público? Estamos en la final de la UEFA Champions League. ¡Ay, así dan ganas porque arranca este partido! ¡Nos ponemos las pilas a continuación sobre el terreno de juego! ¡Manchester City frente al Inter! Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo. en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es verbuente. ¡Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City! ¡Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City! Los estados han explotado por este dibujo. ¿Cómo cambió la historia del Manchester City con la llegada del jeque, no? Y la historia de algunos clubes se cuenta por dinero. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Esta formación obliga a la mitad de la cancha a tener que cumplir con varias funciones. La posibilidad de ir al frente cuando el partido lo permita, pero la necesidad de asistir a los del fondo cuando el rival intente agredir, intente atacar. Y comencemos a disfrutar de esto y nos ponemos las pilas. ¿Quién se queda con la equipa? Está tan parejo que cualquiera de los dos puede llevarse la copa. Esta puede ser buena. Ahí se viene el cinto. Avanza por el lateral. Hasta defender es un arte. Martínez. Kyle Walker. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Esta tarjeta María ya la deja acondicionado de acá hasta el final del partido. Tendrá que tener mucho cuidado. Bueno. Esto debería ser tarjeta. Cortado el juego ahora. Y ahora, ¿qué hace? Ya tiene la pelota que nos quema. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. Rodrigo de Bruyne. Rosavitz. Se apoya en la raya. Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. Marito, te quiero preguntar algo. A ver, pregunto. ¿Qué significa para un jugador participar de una final de semejante competencia? Peleado los partidos anteriores. Yo creo que el objetivo de... Y postea. El arco que toma la pelota como un imán. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Corta bien esa pelota. Ahí va, habilitado para definir. Con ella, de Bruyne. Se quedaron todos impábelos después de esa asistencia de de Bruyne. La saca de un cabeceazo. Sacó un sin para taparlo. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. ¡Viva! 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 Muy bien a reventarla. Ahí va con la pelota cruzada. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Balón que se escapa por la banda. Es el City que tiene un saque de manos. Kyle Walker. ¡Aquí está listo la gana! No puede ser. Este muchacho lo acaba de errar mejor que deja el contrato y deja. Impresionante lo que ha desperdiciado. Me parece, Fernando, que esto no termina. Y el cagudo a... Jack Welis. El balón que sale disparado. Nunca, mejor dicho, como con la mano. Le acaba de regalar la pelota al rival. Brussovich. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Walker. Martínez. Mateo Darmian. Se viene solo ante el arco. Martínez. Tremendo lo que se acaba de perder. Estuvieron a punto de saltar y festejar el gol, pero no se convirtió. Y la UEFA Champions League. Lo voy a seguir sin dueño. No se va a seguir sin dueño. No se va a seguir sin dueño. No se va a seguir. Nathan Ake. Good no. No se va a ir. No se va a seguir. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Qué mala de estar jugando su equipo en este momento Que ve más cerca a su arquero Que al arquero rival Mateo Barmiar Brozovich No eres Brozovich Balón interceptado, han completado la jugada Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Martínez Brozovich Martínez Buena pelota por fuera Ojo Caristo Qué otras cosas se podía esperar de la final de la UEFA Champions League Un gol que llega con drama Es un gol muy importante Y ahora la responsabilidad es que la contrase Inter que no falla Gol del absurro Es un centro más a la bolsa Mario de este jugador Que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador Es como para probarlo Vemos la repetición Mario Alberto Se agradece el gol Lo han hecho perfecto Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Busca uno en quien apoyarse Y el Caicundo van Gran centro Ha llegado a caer en el primero que se cruza en el centro Bueno Marito acá estamos ya en la final de la UEFA Champions League Qué más se puede pedir Y empezar y ver el Manchester City que seguro que irá por todas Perfecto Se saca la pelota de encima Y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha Se les nota tranquilo De Bruyne Kyle Walker Rodrigo Se asoma de una vez clara Y sigue con su magia tocando el balón El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Nathan Ake Walker Amarés Se va el primer palo Buena salida del arquero Con el resultado en contra El equipo se retira cabizbajo Hacia los vestuarios Les quedan 45 minutos Para remontar esta historia Sí la verdad que la diferencia no es grande Pero en esta final de la Champions League Acá juega el estado anime Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League Nuevamente una pelota al compañero No regala una Absurda pérdida de pelota El cajón de la Champions League Atento que parece buena Martínez Han llegado muy bien Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Kyle Walker Se equivoca Va la entrega Muy buen balón al espalda de la defensa Gol Otro gol El más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Y por ahora la pizarra 2 a 0 Nathan Ake Jack Grealish Ilkay Gundoan De Bruyne Ahí están buscando el carril exterior Es buena esa pelota Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Gundoan Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Pelota que pasa muy cerca Ahí está alejando el peligro Juegan al fútbol con las manos y en ataque Mares Con ella de Bruyne Ilkay Gundoan Brozovic Vidal Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan La mueven De Bruyne Le queda todavía media hora el compromiso Brozovic Martínez Se viene el Inter buscando jugada por la banda Martínez Y el arquero le niega el segundo Qué gran oportunidad desperdiciada Jack Grealish Maneja la pelota y se acerca al arco rival Se viene y está acompañado Lukaku Y ahora es pelota de ellos Manuel Akanji Jack Grealish Gran centro Lukaku Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan Así nomás Rodrigo Ahí llegó justo a tiempo Solo 20 minutos le están quedando este partido Ojo que se puede venir la contra Ojito es una gran bucha Parecía bueno el centro pero termina con un rival Gundogan De Bruyne Se quedaron todos impávitos después de esa asistencia de De Bruyne El árbitro que dice que el último en tocar la cual rival habrá córner para el ciclo En la tribuna En la tribuna un espectáculo aparte Formidable lo que ofrece la hinchada Lo de la hinchada es un partido aparte Qué manera de festejar y alentar los dos ¿Será córner de qué? Akanji Una jugada de ataque interrumpida ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Excepcional definición y una gran manera de aprovechar el tiro de esquina Y mirá que el entrenador a veces se les pone nervioso Los cansa a los jugadores practicando una jugada Pero esta vez el trabajo dio su fruto ¡Gol! ¡Gol! Así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Lukaku Lukaku Llega cortando bien y recupera De Bruyne Walker Tiene oportunidad de cruzarla Ese es buen cintro ¡Y llegó! ¡Lo empaparon! ¡Abrácense muchachas! ¡Mamita querida! ¿Cómo se hizo desear? Pero ahora cambia todo Un gol para enmarcar Es un gol para la galería ¡Qué bien que la agarró! A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada En la pizarra la evidencia de este festival de goles 2 a 2 Martínez Rodrigo Manuela Kanji Este será Tiro Gira para el sitio Se viene el tiro de esquina al área Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Pelota el primer palo Pasa momentáneamente el peligro El balón al córner Va la pelota desde el córner a la olla Llegó la bocha al área y la rechaza Se viene el rebote Ahora parece que el córner le van a sacar provecho ¡Córner cruzado! Que llega justo al cráter de ese volcán ¡Desde ahí! Se ha cruzado en el camino de la pelota Lo que se viene a continuación no será un simple saque de manos Walker Que levante la pelota ahora Bernardo Silva Vaya forma de salvar Fue una intervención espectacular Brozovic Martínez Bala pelota Y parece que va a llegar Gran 5 A este partido le están quedando 3 minutos por jugar Brozovic Balón interceptado No ha completado la jugada Y la pelota aquí le queda Bernardo Silva Se termina el partido Y los que querían Más fútbol Nos vamos a la larga Hay más partido Hay más emoción Y está en marcha la primera parte del tiempo extra Mucha emoción en esta final de la charla Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Brozovic Atento que desde ahí le puede pegar Tiempo para centrar tiene Le dan espacio además Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Ha conseguido muy bien ese balón Bernardo Silva Kyle Walker Kyle Walker Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Edín seco Este es bueno el árbitro de Aventa Atentos que hay falta La siguiente no va a ser advertencia verbal Mario ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado el contrario por delante ¿Y qué otra opción tenía el referente? Habrá cambio en el Manchester City Mundial Bernardo Silva Corta bien esa pelota Un pase que se queda coqueteando con el peligro y nada más Ahí se viene y la va a tener Atentos a Pacaso Buena tarea la del Guarnamita El árbitro central adiciona dos minutos más Va a haber un cambio en el próximo parón del juego Ya estaban Me parecen varias piernas cansadas Bernardo Silva Buen balón el segundo palo Es buena la del Arquero Sigue el juego Así termina la primera parte de la prórroga Quedan 15 minutos De mucha emoción Y ahora nos metimos con el segundo tiempo extra Señores Quince minutos A todo o nada Jack Grealish Se viene atacando Se viene atacando No está solo Se viene atacando Si lo clava la bala Pega la pelota que le pinza Llega cortando bien y recupera Bernardo Bernardo Se viene y sigue intentando tomar ventaja Ahí va y buscamos ver la pelota Y le da Y le da nomás Se mete en la trayectoria de la pelota Ocho minutitos Están quedándole al partido Cae el Walker Atento que parece buena Y ahí le pide la pelota Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador No solamente el jugador se gana la camisa Si quede la gente en la tribuna Qué gol cerró 6 minutos más por jugarse en esta brillante prórroga Jack Grealish Se viene el City por el costado Ahí lo dejó sentado al rival Y así le pega la pelota Y como dice Fernandito Un peluche Vidal Brozovic Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota Le están sumando dos minutos de agregado Han regalado la pelota Ahí está regalito adelantado Que lo tome y se lo lleve Y no queda duda Que este deporte colectivo Ahora lo tendrán que definir Desde la individualidad de los penales Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales Ojos bien abiertos para Samir Andara Lo quiso picar y falló La verdad Era bastante difícil la jugada El arquero vuela y lo tapa No se tiró para la foto Se tiró para atajar la pelota La próxima que venga Con un circo Para tratar de distraer al arquero Este señor no es Superman Es Andanovic Así lo convierte La pelota que pega en el palo y se mete La suerte jugó a su favor Brillante manera de cabrar el penal Si no logra anotarse termina todo y pierde en el partido Empieza a grabar el nombre en este equipo Campeones de la Champions en penales Tras una infartante definición por penales Y posee la copa Gran intervención del arquero en este penal Cuando los compañeros se habían dado vuelta ya Para sacar de la mitad de la cancha Se perdieron lo mejor del partido Qué atajador La colada que cub参ja en este sizin La colada que cub参ja en este penal No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario, recordar todo lo que han sufrido para llegar acá las dudas que se sembraron sobre este equipo No, en este momento no lo pienso Fernando, este es el momento de los festejos este es el momento de levantar los brazos alegría por encima de todo Y eso es lo que están demostrando además que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás, nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerda Ahora todo lo que viven es de los papelitos de la música, del cántico de sus hinchas, de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos merecidísimo, tras tanto esfuerzo ahí lo tienen Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario no se olvida, Quinto no lo ha hecho solos No, ni mucho menos yo creo que han tenido esa compañía que todo equipo necesita que es la hinchada y ahora le toca a ellos también petejar Y vaya si lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores Impresionantes escenas acá La Copa El club Y sus hinchas Y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes solo suben fotos de campeones Sí señor, estas fotos son las que quedan en el recuerdo no las de los árbitros El trofeo y el equipo que lo ha ganado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!